Acostumbrado a nunca tener amor sincero y ningún querer Me enseñaste lo que es amar sin importarte el que dirán Me mimas como un niño al nacer, te enojas sin mi otra mujer Pero en las noches tu corazón me entrega todo con gran pasión Soy tu mimoso, tu atorrante, tu bandido y también el amante Soy tu mimoso, tu bandido, tu atorrante y seremos siempre dos en adelante Soy tu mimoso, tu atorrante, tu bandido y también el amante Soy tu mimoso, tu bandido, tu atorrante y seremos siempre dos en adelante Acostumbrado a nunca pensar en el futuro me iré a casar Estoy cambiando de parecer, sos el remedio a mi enfermedad Me mimas como un niño al nacer, te enojas sin mi otra mujer Pero en las noches tu corazón me entrega todo con gran pasión Soy tu mimoso, soy tu mimoso, tu atorrante y seremos siempre dos en adelante Soy tu mimoso, soy tu mimoso, soy tu mimoso, tu atorrante y seremos siempre dos en adelante Y seremos siempre dos en adelante Y seremos siempre dos en adelante